Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos una vez más a su canal Pescando y Disfrutando. Bueno, antes que todo, como ustedes saben, quiero darle las gracias a Dios en primer lugar por permitirme estar aquí frente a ustedes una vez más. Y en segundo lugar, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que se han suscrito al canal, que me comentan los videos y que me regalan likes. Muchísimas gracias, amigos. En un video de los que sabía anterior, les mostré este pescadito. En este video que les estoy grabando acá, verán cómo me funcionó. Así es que no tuve mucho tiempo para pescar mucho en la playa porque ustedes saben, en este tiempo se oscurece luego y rapidito oscureció y al final de este video van a ver qué pasó. Así es que nada, amigos. Muchísimas gracias para cada uno de ustedes. Bendiciones. Que Dios los bendiga muchísimo. Y aquí les dejo este video, amigos. Espero les guste. Ya no les digo más para no aburrirlos. Aquí está el video. Bueno, amigos, vamos a comenzar con este señuelo que nunca me falla. Y así como vaya experimentándolo y a ver cuál funciona. Ahí les voy a poner las facturas si es que tengo la suerte de capturar, con qué señuelo lo atrapé o cuál es el mejor. Así es que traigo señuelos nuevos. Vamos a comenzar con este. A ver si tenemos suerte, amigos. Más bonita no puede estar la playa para pescar, aunque aquí está frío. Nombre de Dios, como siempre. Vamos a hacer dos tiros con este. Y si en los dos tiros no pica nada, lo vamos a cambiar y vamos a poner uno de los nuevos que he comprado. Está perfecto para que piquen los stripes ahorita, cómo está el agua. Ahí anda. Allí llegó. Llegó, amigos, pero no picó. Vamos a tirar otra vez. Como ustedes vieron, amigos, en un video que subí, les mostré este señuelo nuevo. Este. Que todavía no lo he estrenado. Ahorita vengo a estrenarlo. A ver cómo va a salir. Es que ahorita lo vamos a poner y esperemos que sea un buen señuelo y poder atrapar pescaditos. Así que aquí está, amigos. Ya lo tengo listo. Vamos a experimentarlo. A ver si este es más eficaz. Tiene un buen color, muy bonito. Es llamativo el color que tiene. Voy a traer mucho los stripes. Así es que vamos a ver, a ver qué pasa. Con el blanco solo vi que uno venía cerca de él, pero lo alcancé a ver cuando lo saqué. Lo alcancé a ver allí que venía detrás, pero lo tenía muy rápido y no picó. Vamos a hacer dos tiros con este también y vamos a cortar a ver qué pasa. Este es el segundo, amigos. Bueno, no picó. Vamos a cortar. Primero, amigos. Con el señuelo que les mostré. Miren chulada de striper. ¿Quién dijo que no? Miren. Perfecto. Así es que aquí está. Con el señuelo ese que vamos a tomarle una foto. Vamos a tomarle una foto. Ahí está. Ya le tomamos una foto, amigos. Ya vieron que el señuelo, pues, dio resultado. Como pueden ver, miren. Tenía que funcionar porque el señuelo está bueno, miren. Esa es una buena seña, amigos, de que el señuelo es muy eficaz. Y valió la pena comprarlo. Ahí está. Muy buen striper. Aquí está, miren. Señuelo y pescado, como siempre. Vamos a liberarlo. Vamos a liberar este grandulón. Gracias, striper. Gracias por... Por formar parte de mi canal de YouTube. Vámonos. Ahí se fue. Bueno, amigos. Aquí está. Ya tenemos el primero. Vamos a continuar. Estoy feliz por la compra porque... Valió la pena. Cuando uno compra algo y sale bueno, pues... Se alegra uno. Sabía que me iba a funcionar porque es un... Un señuelo bien llamativo. Lo bueno de ahorita es que el viento está a mi favor. El señuelo vuela bien lejos para adentro. Y ahí andan los patos de la suerte. Allá vi que estaban aquí andando subiendo adelante. Bueno, amigos. Vamos a cortar y vamos a seguir tirando. Miren, amigos. Este, striper. Mi chance de grabarlo me quedó cuando lo trabé. Porque yo pensé que no iba a agarrar nada. Ahí se vino otra barca sin lo seco, miren. Muy grande también. Miren, de buen tamaño. Pues no, amigos. Aquí está el señuelo. Aquí lo tiene todo enterrado en la trompa. Ahí, como pueden ver, miren. Si les digo que este señuelito está a lo último para agarrar pescados. Pues ustedes pueden comprarlo si ustedes quieren. Para que hagan sus pescas. Eso sí, se los recomiendo solo en agua. Así como ven ahorita que el agua está bien calmada. Porque si el agua está muy... Muy, con olas altas no se puede. Porque... Porque él no tiene mucho, no tiene mucho pezor. No quiero lastimarlo. Se tragó un poco bien esto. Ahí está, miren. Ahí está el señuelito y el pescadito. Así es, amigos, que ya llevamos todo. Hasta ahorita, pues ya tenía como unos... Tengo como unos cinco minutos más. Oh, ahí andan. Tengo como cinco minutos más de estar aquí tirando. Y... Y ya agarré el segundo. Después de cinco minutos lo vamos a dejar ir. Y vamos a seguir tirando. Porque ahí andan. Que se vaya ya. Ya se fue. Veo que aquí, cerca, andan. Ahí nomás andan brincando. Bueno, vamos a cortar y vamos a seguir tirando. Miren, amigos. Tenemos otro. Esto sí está buenísimo ahorita para pescar. Solo de buen tamaño. Vamos a tomar otra foto a este. Ahí está. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué día este? Yo pensé que cuando estaba frío los stripes se iban para lo hondo. No sé qué pasaba. Como no tengo mucha experiencia. Pero ahorita estoy viendo de que no ellos aquí andan en que esté frío. Porque ahorita está un poco frío. Miren. Tenemos este otro. Va para el agua también, amigos. Ellos están pequeños. Así que que se vaya. Tirando. Que ahí andan. Ahí nomás están brincando. No. La cosa está un poco enredada. Ahí está ahora sí. Bueno, vamos a cortar y vamos a continuar tirando. Bueno, amigos. Agarré tres con este. Pero como ustedes sabrán, los pescados no son tan tontos como uno piensa. He estado tirándoles con este. Y hay hasta la orilla casi los veo que llegan y no quieren. Creo que ya saben que es un señuelo. Entonces, vamos a sacar uno de... Otro diferente. Y vamos a ver si así caen. Vamos a sacar... Vamos a sacar este. Este clarito con el que les mostré en un video... En un video que subí anterior. Que me funcionó. Ok. Lo vamos a poner... Con este y agarrado. Lo que quiero hacer es... Hacerles creer que... Que es otro pescadito diferente. Que es un pescadito. Que ya no es el señuelo. Porque creo que... Como ya andan cerquita. Y ya agarré tres aquí mismo. No quieren morder. Vamos a intentar con este. A ver si con este quieren. Bueno, primer tiro. Nada, amigos. Voy a cortar y voy a seguir tirando. Miren, amigos. Que se ha venido a morir aquí un búnker gordo. De los que utiliza mi amigo Don Jesús. Pesca con Jesús para... Para carnada. Miren, ve. Apenas se han muerto. Miren los ojos como los tienen. Estos son los que andan brincando aquí cerquita. Los vamos a echar allá para que lo coman los sprayers. Miren, amigos. Como se mira. Me agarró la nevada en la playa. Bueno, el día de mañana será mejor. Bueno, el día de mañana será mejor. Ese le va. Miren, amigos. Miren. Miren. Ahora me ha quedado bueno. Esos piedi. Salve. calidad bueno digo esto fue todo por ahora me vieron me voy a pescar todo lo tinto ya en la playa y residí en este tiempo también que se escurenti, lo más que pesque fue con una hora que hice bien un poco de nieve porque lo que quiero ver ahí en el video o sea nevada y no se miraba nada pero eso fue creo que unos minutos de esa grande nevada desde viento y ya no siguió levanta nada más ya no fui a seguir cercando y ya no fui a seguir le mando muchísimos comentarios espero les haya gustado este video regálenme un gran like comenten que los canales y suscríbete también en nuestros canales pero que están nuevas un día estaremos arriba y ustedes en los comentarios se van a mandar cualquiera de ustedes o por estos actores que tengo ahí comenten que los miembros o por cualquiera de ustedes en los miembros comenten que los miembros no es un saludo para mí sin ninguna función no es un impedimento para algunos que les haya gustado el video